Este fue el resultado del primer encuentro nacional de vida independiente en Costa Rica que se llevó a cabo en Pérez Celedón. La actividad se realizó en las instalaciones del proyecto Morfo, ubicadas en Santa Cecilia, en San Isidro del General. Luis Cambronero, integrante de la agrupación, dijo que la idea es que a nivel nacional se creen más centros como el que existe en el Cantón, y una vez de que se forme, nazca la federación, con el fin de trabajar más unidos. Demostrar que la persona con discapacidad puede vivir independientemente si le dan los apoyos necesarios. Este es un plan piloto que comenzó aquí en Pérez Celedón, de cooperación japonesa, pero la idea es que no solamente un centro de vida independiente haya aquí, en Pérez Celedón, sino que haya en otras comunidades también. Por eso la importancia desde el año pasado que iniciamos con el encuentro nacional en San José, y bueno, este otro es un seguimiento realmente a algunas personas que participaron, porque la idea es abrir otros centros de vida independiente en otras regiones del país, y luego de eso ya con varios centros de vida independiente formar una federación que comenzaría a trabajar a nivel nacional. Cabe indicar que en este encuentro lo que querían era replicar la experiencia que viven a otras comunidades. Participantes como Yesenia Jiménez, quien vino desde Guápiles, creen de suma importancia en el contar con un centro como el que existe en el Cantón Generaleño. Inregistrarnos, ¿verdad? Tenemos que estar adquiriendo conocimiento día a día, para poder aplicarlo, ponerlo en práctica en las comunidades donde nosotros venimos. Allá no hay centro, ¿ya? No, no hay centro, pero estamos en proceso para formar un centro en Guápiles. ¿Y qué le parecen los centros? Ah, bueno, excelente, ¿verdad? Es una forma en la que se puede enseñar a otras personas que podemos hacer muchas cosas con la ayuda de un asistente personal, ¿verdad? Así también opina Luis Granados de San Ramón de Alajuela, quien afirma que ya se encuentran trabajando en la creación. Es muy interesante, yo estoy creando un centro de vida independiente allá en San Ramón, con la idea de que están brindando el centro de vida Morfo. Estamos basándonos en toda la idea de ellos y poner un centro de vida allá en San Ramón, para ayudar a todas las personas con discapacidad. ¿Le parece una iniciativa importante? Claro, eso es sumamente importante, vida independiente, tenemos todo el derecho de ser independientes y también tener deberes en la sociedad. Otro punto al cual se hizo referencia en la actividad fue la sostenibilidad. En el caso de Pérez Celedón es un proyecto piloto que recibirá recursos hasta el 2017, pero luego tendrán que pensar en tener financiamiento para continuar. De ahí la importancia de pensar en opciones que les generen ingresos. Entonces, la parte de sostenibilidad para nuestras organizaciones es sumamente importante, porque somos organizaciones sin fines de lucro, que no tenemos recursos. Entonces, tenemos que buscar proyectos o actividades en los cuales generar recursos para poderle dar sostenibilidad y continuar trabajando con nuestros propios recursos o con los recursos que pueda brindar el Estado. En la actividad se hicieron unas 22 personas con discapacidad de diferentes partes del país, así como sus asistentes, por lo que se estimó una participación de 50 personas. El movimiento de vida independiente nació hace cinco años y de ahí el proyecto Morfo, que ya tiene tres.